Hola amigos, otra vez amigo el cazador de conciencia o Armando Rivera mi nombre verdadero Bueno, antes que nada, pues últimamente he dejado de hacer videos referentes o bueno, no hace mucho pero hace ya el guito que no hago videos referentes a lo que es la cacería pues siempre les hablo, es el motivo por el cual empecé yo este canal y abandonado, ahorita ha estado un poquito abandonado esto de lo de la cacería por tal motivo ahorita este video lo vamos a hacer referente a los equipos o el equipo que lleva uno normalmente o por lo menos yo llevo normalmente a mis cacerías ¿Qué es en sí? Bueno, lo primordial, lo básico para guardar todos estos equipos es la maleta yo tengo una maleta, pues yo diría común y corriente, sencilla, no es de camuflaje, nada por el estilo es una maleta que compré en Walmart, la pueden comprar en cualquier otro lugar yo la compré ahí pues por economía fue la más barata que alcancé en mi presupuesto y además de que pues las maltrato no mucho, entonces yo no le veo mucho caso luego comprarte una maleta tan extravagante, tan cara, tan bonita, si las termino luego metiendo uno al campo y manchándolas o echándolas a perder bueno, ¿para qué queremos la maleta? bueno pues para guardar todos nuestros equipos ¿qué es lo que llevamos normalmente? bueno, voy a acercar un poquito para acá no apreté esto, perdón si no hay edito a veces hay que editar para no enseñar todas las tarugadas que hace uno bueno, ya quedó ahí está, bueno munición esto es muy importante porque, bueno, pues si van a ir a cazar venados no podemos llevar posta chica, ¿por qué? porque se nos van a ir vivos y se van a ir heridos qué tipo de munición yo por ejemplo, dependiendo a qué vaya a mí me gusta mucho tirar con rifle 22 con alto poder, claro está pero pues no hay mucha fauna aquí en mi estado o por lo menos no en fauna silvestre en zonas salvajes y eso pues no se puede tirar mucho con alto poder claro, a mí me encantaría pero este, la escopeta la escopeta es un arma muy práctica a mí no me gusta de hecho la escopeta pero pues por práctica es buena ¿qué tipo de posta? bueno, yo por ejemplo si voy a conejos, liebres, animales pequeños normalmente uso posta del 4 por ejemplo para conejos pero yo he utilizado hasta posta del 2 y me ha resultado bien ¿por qué? bueno, pues porque a veces si sale algún animal más grande un mapache, un tejón este, bueno, tienes un poquito hasta doble B doble B este, he llegado a utilizar entonces este pues creo yo que que es, es, es práctica una posta chica pero no tan chica por ejemplo para patos y eso usan creo que el el 6, el 7 para discos el 8 yo ni siquiera compro ya ese no me gusta tirarle de masa a las aves pues podría llegar a hacer por comer o por algo así en el campo ¿no? pero no me gusta mucho y he tirado hasta me voy a ir medio presumido con con doble B este a los pichichis y este y me refiero al pato no vayan a pensar que el premio este que da en el fútbol este y fue con doble B y pues le di y fueron dos de hecho no digo medio fantoche pero si es la verdad este y no he tenido ningún problema pero yo creo que si usa uno una posta del 4 del 2 pues está todavía uno tengo un amigo que usa el 2 y le ha funcionado y ha tirado hasta mapaches tejones con con posta del 2 también depende la distancia y muchas otras cosas pero en si este yo lo que hago normalmente llevo posta del 2 doble B eh cero cero porque porque si voy a un tejón si le voy a tirar un tejón si le voy a tirar a un mapache a un tepescuintle o no un coqueche no sería sería innecesario pero a un animalito más grande una este no comes la la carne llena de postas este es bien molesto luego estar masticándola y que por ahí te caiga una postita y hasta te vayas a romper por ahí un diente o te vayas a tragar un cacho de plomo entonces este pues es un animalito que ya soporta pues puedes usar un un cero ahí está ahí se ven las postitas son 12 postitas entonces este pues funciona bien para animales ya ya de unos 15 15 kilitos para arriba creo que hasta unos 10 estos son unos tiros españoles los compré en la sedena son del 4 ahí están marca Maxam si creo que son españoles no recuerdo pero creo que si también me llevo 5 tiritos estos son muy buenos para los conejos en cuanto a la marca y en cuanto al tamaño de la posta este a lo mejor otro día otro día con más tiempo les abro un cartucho he hecho perder unos cartuchos para que vean los tamaños de las postas este si vas a a tirar en tramadal en plataforma por así decirlo este y si tiras de noche bueno eh es yo recomiendo y de hecho mucha gente lo recomienda eso no es algo que yo haya aprendido por experiencia propia pero mucha gente lo que hace es deja colgar una lamparita una como esta por ejemplo o otra lámpara que no estás utilizando si te bajas de tu tramadal y la dejan prendida porque pues luego en la noche no sabe uno para donde camina o si te alejas tantito o te bajas al baño o cualquier cosa este tengas un punto de referencia no para para poder caminar hacia hacia tu plataforma este que otra cosa bueno esto esto es algo muy básico muy sencillo es un sujetador tiene tierra este esto para que sirve bueno de un lado pones tu lámpara la presionas la aprietas con con los cintillos y del otro lado va al cañón o a alguna parte de tu escopeta de tu rifle y lo dejas sujeto esta lámpara es una lámpara marca Unique Fire este esta lámpara trae botón táctico yo no lo utilizo este se me hace incómodo luego pero trae trae su su como se llama su tapadera con botón táctico y ya trae un cordoncito con el cual tu lo aprietas que le puedes poner sujeto a tu escopeta este yo lo uso así y pues me ha funcionado entonces esto parte del equipo si vas a cacería nocturna gps yo tengo aquí un gps que me vendió un amigo de uso pero en buenas condiciones bastante nuevo de hecho este porque el gps bueno si normalmente vas a algún lugar donde no conoces donde pues nunca has ido no tienes puntos de referencia o algo así bueno pues es importante yo siempre marco el lugar donde donde llegamos a la casa del dueño del terreno o del lugar al que vamos o donde dejo mi vehículo o el vehículo de con quien yo vaya este marco ese punto como referencia para que para que yo pueda regresar este a ese punto exactamente o tenga yo la referencia por donde irme y normalmente por ejemplo si vas a una cacería donde dejaste dejaste por ahí este un comedero o algo así de los animales bueno yo tengo muy mala memoria entonces luego marco también los puntos donde dejo los comederos y eso para que tenga yo un punto de referencia para poder encontrar o luego los animalitos por ahí se llevan las cosas entonces bueno donde donde los dejé ah bueno pues ahí estaban pero pues te tardaste mucho en ir a revisar y ya se llevaron todo entonces este gps ya dije también una lamparita extra dos lamparitas extra nunca está de más llevar un poco de luz extra si vas a casar en la noche esto otra cosa u otro punto muy importante este un multi herramientas la mía es una lederman ahí está no recuerdo el modelo este bueno ahí está porque bueno a mí se me hace muy práctico luego para desollar animales o cortar algo carne cualquier cosa o cortar por ejemplo tienes un mecatito o algo que tienes que cortar aquí está es importante también pueden suplirla con un cuchillito o algo por ahí que les acomode si no tienen yo esta también la compré de oportunidad importante la bolsita esta yo la utilizo independientemente esta la compré por mercado libre por ahí se me jaló el mecatito y se deshilachó pero pero ha aguantado ha sido buena buena adquisición cuesta como 180 pesos 200 pesos no recuerdo más el envío pero pues es un en la noche luego por ejemplo está uno colgado en un árbol en tu tramadal y eso y es bien incómodo que en tu misma mochila o en una sola mochila traigas todo yo lo que hago es dividir en esta meto por ejemplo mis cartuchos meto una lámpara o meto ciertas cosas que yo ya sé que traigo aquí entonces si necesito sacar algo no es lo mismo tener que estar buscando arriba del árbol adentro de la mochila y que corras el riesgo de que algo se te caiga a ya tener algo o tenerlo establecido en bolsas tengo por ahí otras bolsas entonces ya llevo cada cosa en la bolsa y yo ya más o menos sé que bolsa en que bolsa guardo cada cosa este otra cosa por ahí mucha gente no lo recomienda mucha gente lo utiliza sin problemas un un repelente de moscos yo si lo uso de hecho por ahí uso otro butox le echo luego la ropa que es para el ganado lo diluyo nada más este bastantito no al grado para el que se usa con el ganado este pues a lo mejor muchos me dicen por ahí que no es recomendable pero mucha gente lo utiliza no huele y este y a veces evitan utilizar esto yo como quiera me pongo en la cara este el butox es para garrapatas y en la zona de aquí del estado de veracruz pues hay bastante garrapata y este y pues este es bastante útil le echo uno en la ropa un día antes lo dejo humedecerse y al siguiente día bueno pues tiene uno menos inconveniente con la con la garrapata y el pinolillo que es tan tan molesto este pero pues para los moscos y eso en lugares donde no hay tanto problema lo pueden utilizar les digo que algunos amigos y varias personas me dicen que no lo utilizan porque suelen ahuyentar a los animales no por el el aroma este es posible yo creo que si pero normalmente es un animal que ya por ahí a lo mejor ya le hayan tirado y este y no le dieron y este y pues él ya ya hace referencia no con el el aroma con con el hecho de que le disparen pues ni entran pero pues mucha gente lo lo utiliza y no tiene ningún inconveniente entonces pues ya es a consideración de cada persona ¿no? y pues muchos les gusta después de un ratito si no no cae la presa o no se oye nada pues se duermen y es incómodo luego dormir con con la zancuera y otra cosa importante la hamaca ¿por qué? bueno pues yo utilizo una hamaca común y corriente hay a lo mejor hay alguien que que usa una hamaca este pues como flageada o de colores menos vistoso ¿no? yo pues en este caso tenía una que era un azul oscurito pero pues no la encuentro y era individual más chiquita y más práctica nada más que luego se enredaba un poco y esta pues está menos menos incómoda este ya luego les voy a mostrar como como este ¿cómo se llama? como nos colocamos y todo eso ahorita les digo más o menos nada más lo referente a los equipos para que vayan teniendo una idea ¿no? pero esto lo amarramos arriba del árbol con mecatitos yo utilizo este este si tienen por ahí es como de tendedero pero no es de tendedero es más grueso este me ha aguantado bien y todo este le hago a veces si me da la distancia dos vueltas si es una distancia muy larga pues ni siquiera me arriesgo ¿no? porque es no es muy muy grueso aguanta bastante bien pero pues no se arriesgan ¿no? y más si están a mucha altura este entonces la cuerda para la hamaca cuando arman la plataforma cuando arman su tramadal yo uso este Elon es de rafia este es lo más práctico yo antes usaba este también pero se ocupa bastante y pues es bastante caro y este es muy económico no recuerdo cuánto cuesta ahorita debe costar como 50 60 pesos el ¿cómo se llama? el carrete y es como un poquito más grande como el doble de este casi lo que trae yo no me lo he podido acabar de hecho lo usaban ahí en la cocina para amarrar luego cajas y eso este ya por eso lo decomice es bueno les digo para amarrar por ejemplo la plataforma todo eso este pues nada más ahí aunque se deshace se hace polvo esta cosa este no deja de ser este ¿cómo se llama? hecho a base de químicos ¿no? entonces pues si pueden pues recojan todos sus mecatitos y todo llévense una bolsita para basura y pues no hay que hay que procurar no dejar las cosas la basura ¿no? en el área donde vamos a a tirar ropa recomendación a nosotros nos lo han nos lo han dicho mucho en los clubs bueno por lo menos en mi club lo dicen mucho este la ropa una recomendación siempre lleven ropa adecuada ¿por qué? por motivos de seguridad ya saben que aquí en México ahorita la situación aunque esté prohibido ahorita políticamente decir que es inseguro pues ya saben que hay riesgos ¿no? de por ahí encontrarse a a pues un grupo de militares y eso y vayamos a a ocasionarnos un accidente ¿no? usando ropa militar o utilizando ropa no adecuada ¿no? lo más recomendable es en lugar de ir de de civil o traer ropa pues que te puedan confundir ahí con algún mal oso pues llevar ropa este este es un camuflaje pues era militar creo se utilizó en la segunda guerra mundial o o en Vietnam o algo así ya no se utiliza yo no he no he ahorita comprado de hecho es es cara la ropa pero no hay como el real tree o el camuflaje ese que usa que se usa mucho para para la cacería pues puedes usar un chaleco si no requieres tanto el camuflaje pues ponerte un chaleco no hay con cinta reflectiva reflectante no se como se dice reflejante este pues para que para que se vea la diferencia no que eres una persona que no está buscando pasar desapercibida este yo considero que es es importante ¿no? el la ropa más que nada para evitar accidentes ¿no? pero pues a final de cuentas está a consideración de cada persona en el lugar en el que te en el que te encuentres el tipo de animal que vas a cazar etcétera etcétera bueno yo uso esta este no me la pongo hasta llegar al lugar y de hecho a veces camino camino hasta casi casi a donde ya me voy a subir al árbol o a donde voy a estar tirando pantalón y eso normalmente llevo un pantalón de mezclilla este ando por ahí buscando unos pantaloncillos tipo tipo militar o sea de esos color khaki que trae muchas bolsas usaban antes los los cholos y los los bandalocos este pero bueno yo considero que son buenos y por ahí a lo mejor le podamos hacer algún dibujillo ¿no? este con hojas o algo así ahí ya veremos luego si podemos meter este algo de de eso bueno este amiguito este pues lo voy a estar utilizando yo este es el camuflaje que les había platicado ya quedó miren se los enseño por ahí creo que no lo no lo había enseñado ya le escondí la la costura y todo con con plumón lo vi en art attack este pues hay unos consejillos que dan pues este va a ser necesario para platicar con ustedes y estar grabando sin necesidad de ocupar las manos bueno pues aquí está nuestro amiguito ay con mi otro amiguito mi teléfono mi xperia o xperia creo que así se dice este que pues a mí me ha salido muy buen teléfono y pues graba bastante bastante buen video pues también yo lo tengo que poner de hecho ya compré también unas pilas extra porque este pues para estar grabando y eso va a hacer falta ya tengo por ahí otras dos pilitas este este compañero bueno es medio ruidoso pero este pues si no estás muy acostumbrado a usar hamaca que yo en mi caso no estoy acostumbrado este este es buen es un buen amiguito lo pones debajo de tu hamaca y pues es más cómodo si causa molestias por ahí porque si logran escuchar esto en la noche donde nada más oyen los grillos pues te mueves cualquier cosa se escucha el ruido y pues los animales no entran entonces te recomiendo que este que lo pongan nada más y si te quieres ya dormir si ya no si vas a dejar a un lado la cacería bueno pues lo puedes poner o si eres muy silencioso no te mueves mucho en mi caso no este pues lo puedes poner este amigo también es el ay se me fue el nombre como se me olvidan las cosas chihuahua y eso que no consumo drogas este para me acordé yo no lo estoy utilizando porque no lo he probado no quiero correr el riesgo de que por ahí amarre yo algo o me amarre yo y me vaya a dar un santo guamazo que que van a recordar a cazador de conciencia de una manera no muy grata entonces yo no yo en mi punto a mi punto de vista yo no me lo recomiendo porque no lo he probado en cuanto lo pruebe si veo que resiste lo lo que dice y todo eso bueno pues lo utilizaré lo utilizaré con más confianza no pero este por el momento pues si lo quieren llevar pues si ya lo han probado si saben que es de buena calidad que aquí se acostumbra mucho el made in china y no vaya a ser que que no sea bajo las especificaciones que luego este suele decir o suelen tener entonces este pues si ustedes tienen la seguridad de que es un paracord de buena calidad bueno pues utilicenlo yo de mientras si no lo he probado prefiero nada más tenerlo pues de adorno nuestro otro amigo este si lo vamos a utilizar si no es este pues un machetito o pues ahí un cuchillito o algo porque pues vamos a tener que cortar ahí ramas vamos a tener que armar nuestro tramadal este y pues si va a hacer falta un machetito y uno pues bastante pesadón bastante bueno que sepan que les va a funcionar y y que no sea muy incómodo porque si tienen que cortar arriba o tienen que hacer movimientos por ahí tengo un amigo que ya se tuvo que regresar de la cacería porque se macheteó el dedo entonces también por eso pues esa vez es recomendable que no sean tan largos para que no vayan a tener inconvenientes les debo no les he hecho la cacha ya tengo el material y todo pero está pendiente ya por ahí lo vamos a hacer va a ser uno de los siguientes videos ya lo prometo este otro amigo bueno pues ahorita lo voy a tener que incluir este porque este lo acabo de adquirir de hecho está roto por aquí me lo vendieron barato ahí le tendré que hacer algunos algunos arreglos este este pues lo voy a tener que andar trayendo si les voy a estar grabando pues porque todo con el el expedia o expedia como le digo yo este pues si son tomas luego a distancia pues no se va a alcanzar a ver nada y mucho menos si es de noche entonces pues voy a tener que andar cargando la cámara y este pues ahí este vamos a tener que ¿cómo se llama? uy no 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 me veo este pues vamos a tener que andar cargando las dos cámaras este otra cosa este amiguito van a decir bueno y para qué si llevas una escopeta para qué carajo llevas un charpe ¿no? pues fíjense que es es útil es necesario ¿por qué? bueno pues porque hay muchos pájaros acá hay un animalito que le decimos Pepe que es como un cuervo pero no como que menos picudito pero es muy similar a los cuervos que son bien escandalosos y por ahí te ven y empiezan a hacer gritadero y chilladero entonces pues no es porque los vayas a matar pero pues por ahí le avientas una piedrita y pues te dejan en paz que se vayan ¿no? por ahí luego hay perros que andan cerca cerca porque hay casas o zonas pues habitadas y pues por ahí andan dando lata y pues les pandan uno luego los animales entonces pues no está de más que lleves tu charpecito y pues ahí les avientas una piedra cerca y salen por patas y te dejan de dar lata entonces o pues por ahí si te quieres arriesgar a matar un conejillo o algo sin hacer ruido ven pues si se te acerca ahí tú sabrás ¿no? bueno pues en equipo señores ahí está es todo lo que lo que usamos o yo uso por ahí pues habrá alguien que me diga no pues yo también uso esto a lo mejor por ahí estoy olvidando algo pero en sí es más o menos lo que yo lo que yo llevo muchas personas llevan su pistola de ¿cómo se llama? de remate yo dependiendo del lugar que vaya y eso pues la llevo no la llevo no me gusta llevar luego muchas armas porque pues hay riesgos a veces de que te vayan a asaltar o que la gente luego piensa ah no son armas caras no son cazadores llevan buenas armas y yo realmente compré la Sedena lo que compré y lo compré lo más barato que pude de hecho yo llevo una Mosver 500 para los que sepan de cacería o los que sepan de armas pues es una escopeta bastante económica muy buena de bomba o chaquetera como les decimos aquí en México este a mi gusto muy buena escopeta yo antes la criticaba porque decía yo que era una escopeta corriente pero no no es corriente hace muy bien su función este yo creo yo creo que este que es de las mejores adquisiciones que puede uno hacer si vas a una cacería donde no quieres estar este cuidando y maltratando tus escopetas no es una escopeta que pues no duele tanto maltratarla por el precio mi pistola pues es una pistolita también bastante económica hay muy cercana a la Walter a la P22 en cuanto al precio en la Sedena no para los que hayan ido a comprar o saben entonces anda alrededor de unos o andaba ahorita ya subió el dólar creo este andaba alrededor de los cinco mil quinientos pesos más más el boleto de ida ¿no? o el pasaje o lo que se gaste este pero andaba en cinco mil quinientos cinco mil setecientos no llegaba a los seis mil la escopeta también andaba más o menos en ese precio este pues señores ya no largo más nada más ahí les encargo y les pido que le den manita para arriba con esta así y este y pues también ahí les encargo si se quieren suscribir bueno pues suscríbanse si no saben ahí investiguen y pues nos hacen un favor a todos aquellos que que hacemos que tenemos nuestro canal y que subimos videos bueno pues es bastante motivante por ahí que este que nos apoyen con con sus con sus manitas para arriba y con sus suscripciones pues se siente bonito ¿no? saber saber que nos nos están viendo yo ya llegué a las casi a las seiscientas entonces este pues pues no es mucho no soy un wherever tomorrow ni un dross ni el escorpión dorado y todos esos que ahorita he estado viendo y este y pues tienen millones ¿no? y también millones de subscriptores este y pues ese es bastante bonito yo no tengo mucho realmente no no estoy buscando ser un hombre súper famoso pero si estoy buscando que tenga yo una audiencia ¿no? para poco a poco ir desarrollando los temas que quiero tratar con ustedes sobre todo esto que es la la conciencia en cuanto a la cacería en cuanto a muchas cosas en estos momentos pues de la cacería lo que debemos lo que no debemos hacer respetar siempre a la madre naturaleza y pues nunca matar por deporte ¿no? más que nada es la cacería yo la veo como un medio de vida una forma de de subsistir no porque la necesitemos pero es de ese tipo de conocimientos que creo yo que no debemos dejar olvidados ¿no? que tenemos que que tenerlos siempre presentes porque en algún momento pueden llegar a ser ser utilizados nuevamente ¿no? entonces este creo creo yo que que este ¿cómo se llama? tenemos que hacer conciencia ¿no? entonces pues para eso si necesito que mucha gente me escuche que mucha gente me vea para pues en lo que sea posible ir cambiando un poquito ese este pues esa forma errónea a veces que tenemos de pensar no quiere decir que yo sea que la mía sea la correcta ¿no? pero pues matar por deporte o matar por tiro al blanco o matar por ser o creerse mucho pues pues no no lo considero yo correcto bueno señores los dejo porque yo supongo que ya llevo bastante tiempo con este video y no es la intención hacerlo tan largo entonces nada más ahí les recuerdo apóyenme muchas gracias y estamos en contacto señores este olvidé mencionar por ahí voy a hacer un anexo algo muy importante sus documentos del permiso de transportación su permiso su licencia de casa todos los ahora sí que los documentos que se requieren para las cacerías y eso no olviden llevarlos nunca jamás lo olviden es lo más importante si no quieren tener problemas con la autoridad yo los transporto en una pequeña bolsita así no tengo ningún inconveniente de que se me vayan a mojar una chamarra señores por si no se quieren mojar también si llega a llover o algo pues es importante que lleven su su chamarrita bueno es todo muchas gracias 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 gracias